Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeras legisladoras, como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a nombre de mi grupo parlamentario, es para mí un honor disponer de estos minutos para dirigir unas palabras en el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, día en el que nuestro país debe brindar un reconocimiento especial a ese sector de la población. En el mundo, como en México, necesitamos a personas con un alto, elevado sentimiento humano, como Leo Kanner, que desde los años 40 exponía que niños se aislaban del mundo exterior por el desconocimiento del autismo. No permitió el abordaje temprano y tan necesario para este mal que ocurre en seres que tienen alteraciones de carácter mental por el aislamiento antes impuesto. ¿Qué es el autista? Es un ser humano predominante. Niños que tienen una limitación funcional que le persiste durante toda la vida y que el día de hoy la ciencia no ha sido capaz de curar. Solo se puede pelear con manejos pedagógicos de manera planificada, adaptándose a cada caso individual. En México, hay registrados más de 40 mil niños y niñas con autismo, problema de salud, cuyo origen se desconoce. Eso es un niño por cada mil. La incidencia de este padecimiento es cuatro veces mayor en varones que las mujeres. El autismo es un desorden de desarrollo del cerebro que comienza en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora su comunicación, interacción social, cuya consecuencia se refleja en un comportamiento restringido y respectivo que se prolonga a lo largo de la vida. Una tensión tardía del padecimiento en los aspectos de salud y educación genera desajustes psicosociales y problemas de desintegración familiar, además de marginación social. La problemática no se reduce a nivel salud, sino se extiende en todos los aspectos de la vida, pues quedan al margen de un desarrollo integral y afecta la satisfacción de necesidades fundamentales, tales como la educación, alimentación, vivienda, empleo. Es decir, la enfermedad conduce a la limitación de los derechos humanos. Para atender adecuadamente a los menores autistas, se requiere un maestro especializado por cada cinco niños con autismo. Para cubrir la demanda nacional, se deberían de preparar aproximadamente 8 mil maestros para atender las necesidades de este sector de la población. Hasta el día de hoy, ninguna teoría hasta ahora ha demostrado la causa de la enfermedad y tampoco hay un estudio que haya encontrado la causa genética. Sin embargo, este sector requiere de una atención especializada que permita mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Ese trastorno es difícil de analizar, porque aún se desconocen las causas profundas y últimas de su origen, por lo que se requiere de más investigaciones y de un mayor número de especialistas en México que se dediquen al estudio del autismo. Para los familiares de estos niños, es muy doloroso el curso de esta enfermedad y la preocupación acerca de qué va a pasar con ellos. Está siempre latente por ello. Es imprescindible que la familia se prepare desde el comienzo para asumir tanto el impacto emocional de la instauración, el desarrollo de un cuadro tan severo desde la perspectiva de las relaciones humanas como para preparar aquellos recursos de comunicación y convivencia que permiten el desarrollo de relaciones positivas para la persona con autismo y para todos los miembros de la familia. También quisiera resaltar que según la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo, es un complejo trastorno neurobiológico que afecta a las personas durante toda su vida. Hace 20 años, un niño en cada 10 mil era diagnosticado con autismo. Hoy, la prevalencia es de uno por cada 150, siendo más común que el cárcel infantil, diabetes y SIDA. Abordar el tema del autismo conlleva una inherente complejidad debido a que en nuestro país es un problema poco estudiado, poco medido y poco analizado. Así quiero enfatizar que hoy existe un déficit en el entendimiento y atención del autismo, pero no solo es una situación teórica, conceptual, sino tiene que ver con una indiferencia tanto social como gubernamental que se refleja en la mala calidad de vida de las personas que se encuentran en esta condición, así también como los integrantes de su núcleo familiar. Son inciertos los orígenes del autismo y se han relacionado con distintos factores. Lo que es cierto es que quienes viven bajo esta condición son víctimas de rechazo social y en la mayoría de los casos no son atendidos de manera adecuada. Lo que merma la calidad de vida de las personas autistas, ya que no potencializa sus capacidades y talento. El autismo requiere de una atención especializada, un tratamiento integral. Sin embargo, en nuestro país son escasas las instituciones políticas y privadas que atienden el problema, aunando a esto los altos costos económicos de dicho tratamiento para muchas familias que no pueden sostener. Por eso, compañeros legisladores, es imprescindible romper con la indiferencia de este tenor. Concientizar significa entender y actuar, por lo que considero indispensable invertir en recursos precisos instrumentando los programas necesarios para erradicar la ignorancia en nuestro país. Sobre todo en este padecimiento, para que de manera pública exista la atención del problema procurando que de esta manera coadyuvar a potencializar sus capacidades remudando en el fortalecimiento de la sociedad mexicana. Es por eso que nuestra fracción parlamentaria seguirá pugnando por políticas públicas para que este tema talesivo y mayormente para los niños menores de tres años sea atendido. Vamos a estar pugnando porque se haga un gran acuerdo con el sector salud y el sector educativo para que exista un padrón para poder identificar el alto índice con niños con esta enfermedad autista. Muchísimas gracias por su atención.